Hay que destacar una cosa, la zona norte de la provincia de La Pampa tiene una cultura de la jardinería mucho más acabada y avanzada que la zona del oeste o el sur de la provincia de La Pampa. Para que ustedes tengan relación, General Pico tiene más consumo de plantas a nivel decoración que lo que puede llegar a tener Santa Rosa. Y la gente entiende que hay que buscar gente idónea o capacitada para poder tener asesoramiento en sus jardines. Y es por eso que las pocas empresas o las muchas empresas de mantenimiento de parques y jardines que hay en esta zona no dan abasto. Están viniendo gente de González Moreno, de América, de Quemú, de las localidades vecinas a trabajar a General Pico porque los propios parqueros que están en General Pico no dan abasto. La sociedad de Pico y la sociedad de la zona norte de la provincia de La Pampa tiene una cultura de mantener los parques, las plazas, de querer mejorar en ese tipo de calidad de vida que no solo es estético sino también tiene que ver con una cuestión ecológica muy importante.